Música No me digas a nadie Que tu vida es mi vida Que la pasará Y no esperando tenerte conmigo Que va Música Y el corazón así es mío, mío Mío, mío, mío Música Yo soy el poeta de mil penas Y tu eres mi carrera Que importa que mi mente sea tu hombre Que tú no me correspondes Música Y tu corazón así es mío, mío Mía, mío Música Es el chico de las poesías De aventura Música 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 Yo soy el poeta de mil penas, y tú eres mi cabrera ¿Qué importa que en mi mente sea tu hombre, tú no me correspondes Y que el corazóncito es mío, mío, tú es la llave Henry, solo es mi heart, me, ¿ok? Let me find out ¿Qué corazóncito es mío, 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 mío? ¿Qué importa que en mi mente sea tu hombre, tú no me correspondes Yo soy el poeta de mil penas, y tú eres mi cabrera ¿Qué importa que en mi mente sea tu hombre, tú no me correspondes ¿Qué corazóncito es mío, 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 mío? ¿Qué corazóncito es mío, mío, sólo mío? Henry, 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 Henry Gracias.